La inauguración de la iglesia ha sido de mucha trascendencia y de mucha alegría, sobre todo de ver mucha gente que ha venido de fuera. Soy la mamá de Mercedes, mi hijita nos invitó que iba a hacer la inauguración. Y ya nos contó que para esta fecha del 13 de julio, era la inauguración de la construcción que estaba haciendo. Yo me siento agradecido a Dios porque Él nos ha dado esta hija. Un agradecimiento grande, grande a la Fundación Suchi, y en especial al corazón de la maestra del Yen, porque ella ha hecho posible que se dé esta hermosa obra. Algo muy hermoso, el ingeniero Julián se declaró ante su esposa. Bueno, lo que ha pasado es que en la inauguración de la iglesia me robaba unos tres minutitos para pedirle la mano. Quiero decirle a Cali Franco que es una persona muy especial para mí. Que la amo mucho. Y es por eso que como les digo a todos ustedes, quiero preguntarle a ella si acercaría a casarse conmigo. Sí, yo he decidido que sea en esta iglesia y que sea la primera boda oficial porque en realidad ha sido más que una obra. Ha habido mucho, mucho, mucho corazón aquí. Todavía no lo puedo un poco asimilar. Y ahí me quedé helada, no sabía qué hacer.